El balance es sumamente positivo, poner en marcha un canal al aire para toda la ciudad y la región no es poca cosa. Veníamos con una larga trayectoria en canal y producción de contenidos, pero el aire marcó realmente una nueva etapa para el departamento de producción y para todo el equipo, sumando muchos roles y mucha gente al canal para poder dar respuesta satisfactoria a lo que es tener una grilla al aire 24 horas todos los días del año. El balance es muy positivo, tenemos un canal al aire de calidad, compartimos nuestra producción con la producción de toda la red universitaria de la RENAU y creemos que hoy, si bien no podemos todavía medir el impacto verdadero que genera la ciudadanía de Río Cuarto y la región, podemos pensar que en un tiempo más se va a ir instalando este nuevo medio que trae una nueva manera de mirar y de entender la comunicación y que es una alternativa más para las audiencias a la hora de consumir televisión, digamos. Justamente, ¿cuáles son algunos de los proyectos que se van a estar iniciando o fortaleciendo en los próximos tiempos? Bueno, obviamente cuando uno tiene un canal al aire lo que estuvimos trabajando incluso en estos días es siempre ir fortaleciendo la grilla, es decir, que le estamos ofreciendo contenidos a nuestra audiencia. Nuevos proyectos hay seguramente a partir del segundo semestre, un cambio en la programación que siempre se piensa como un salto cualitativo, un mejoramiento de las producciones que se hacen y algún fortalecimiento de nuevas producciones que se agreguen. A esto se suma un plan que estamos haciendo desde el Consejo Interuniversitario Nacional con toda la Red Nacional Audiovisual Universitaria de nuevos contenidos para producir y circular a través de todos los canales en el segundo semestre también. Y creo que eso es lo más importante. Junto con ello, que es siempre poner la mirada a qué nuevos contenidos vamos haciendo. En este caso, contenidos que están muy orientados a vincular a la sociedad en su conjunto con los contenidos universitarios. Cada vez más vamos abriendo nuestra grilla a la comunidad, con nuestros invitados, con nuestras temáticas, con nuestros formatos. Y ese es un objetivo del canal, que realmente Canal Universidad poco a poco vaya convirtiéndose en el espejo de la sociedad de Río Cuarto, un espejo más, junto con otros medios río cuartenses. Y en el propio espejo de la universidad que hacia afuera muestra todo su potencial.